Y atención los propietarios de Perros porque podrán participar de forma gratuita en cursos de adiestramiento canino. Se trata de una experiencia piloto que va a poner en marcha la Concejalía de Salud y Transformación Digital. Los talleres que comienzan el próximo 17 tendrán lugar un sábado al mes hasta final de año. Será por orden de inscripción, tenemos 25 plazas para cada uno de los talleres y los talleres versarán sobre diferentes temáticas. Por ejemplo, el primero que será este sábado es gestión del perro en la vía pública.